Buenos días compañeros en Estudio Principal y se suma ya la tercera rebaja consecutiva en el precio de los combustibles la cual entrará en vigencia a partir del próximo lunes. Carlos Luis Pozas, quien es director de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, nos da mayores detalles. Hablamos de rebajas que van desde los 3 hasta los 2 lempiras y nos comenta Carlos Luis. En efecto, un saludo a todos los que nos ven por este medio a esta hora del día. Es una muy buena noticia que tenemos 3 semanas consecutivas con esta que viene de reducción de precios de todos los combustibles y en la cuarta semana consecutiva en donde las 2 gasolinas superior y regular tienen rebajas de precios. Se han acumulado en estas semanas más de 11 lempiras de rebajas de precios en la gasolina superior y en la gasolina regular y en el caso del diésel se han acumulado 3 lempiras con 20 centavos de reducción de precios. Esta es una buena noticia porque viene de alguna manera a balancear todas las más de 13 semanas que tuvimos de impactos al alza consecutivas para poder nuevamente amortiguar un poco el precio de los combustibles con el alivio de la economía nacional que esto conlleva. ¿Cuáles son los nuevos precios que se van a estar pagando a partir del lunes? En el caso de la gasolina superior va a tener una rebaja de 3 lempiras con 7 centavos por galón para un precio de 108 lempiras con 15 centavos. En el caso de la gasolina regular tendrá una rebaja de 2 lempiras con 61 centavos para un precio de 94 lempiras con 98 centavos. En el caso del querosén una rebaja de 1 lempiras con 38 centavos para un nuevo precio de 91 con 58 y en el caso del diésel una rebaja de 1 lempiras con 61 centavos para un precio de 102 lempiras con 95 centavos. Aprovecho para mencionarle algo a la población. La medida de subsidio al 50% del incremento que se pueda presentar tanto en la gasolina regular como el diésel permanece vigente. No se ha aplicado porque tenemos 3 semanas ya de rebajas consecutivas y a la vez rebaja por supuesto no hay aplicación de la medida. Pero la medida está ahí. Si se da un efecto negativo que implique un aumento de precios en estos dos combustibles por supuesto ahí está la medida vigente para aplicarla y también se mantiene el congelamiento de precios del GLP de uso doméstico. En 238 lempiras con 13 centavos el cilindro de 25 libras. Esto ha significado en las últimas semanas cada semana más de 23 lempiras de impacto financiero por cada cilindro que el gobierno ha tenido que absorber para mantener este producto a un precio congelado. ¿Y las proyecciones que indican en cuanto al precio de los combustibles van a seguir las rebajas? Creemos que en gasolinas pueden seguir las rebajas. En el caso del diésel y en el GLP inevitablemente al correr de las próximas semanas podríamos experimentar aumentos por el aumento en la demanda que hay en Estados Unidos con la llegada del invierno. Entonces esto es algo que lo van a decir las próximas semanas. Por otro lado hay impactos en eventos bélicos como el de Israel y Palestina en el cual los países productores de petróleo pueden intervenir también con diferentes medidas. Entonces estamos vigilantes. Cualquier evento de esta naturaleza puede impactar drásticamente el mercado de los combustibles. Pero al día de hoy este conflicto de Israel y Palestina no ha tenido ningún impacto negativo. Pero ahí estamos expectantes de qué es lo que pueda ocurrir en las próximas semanas. Muchas gracias Carlos Luis Pozas, director de hidrocarburos de la Secretaría de Energía. Con el apoyo en cámaras de Josué Valladares yo regreso con ustedes a Estudios Principales.